¿Qué pasa si el mes de enero cumplió? Vamos a ver cómo hacer una comparativa con el mes de enero del año pasado. Si bien todavía no tenemos el dato concreto, pero sí podemos adelantar que va a ser un poco menor el gasto. ¿Recordamos el año pasado cuánto había sido, Sebastián? Se desglosaba en dos partes, lo que era el gasto en hospedaje, en hotelería por un lado, y lo que era el gasto general que abarcaba todo lo que era entretenimiento, combustible, todo lo que el turista gasta en su estadía en la ciudad. Era diferenciado, uno entraba entre los 850 pesos y el otro llegaba a los 1400, 1500 pesos aproximadamente, que es muy cercano a lo que manifestó la provincia hace unos días. Pero este año ya lo hemos notado nosotros que hemos tenido un turismo un poco más moderado en el momento del gasto. Sí se ha incrementado mucho lo que fue el hospedaje en cemento de cabaña, en departamentos. Si bien la hotelería ha trabajado, el 4 y 3 de 3 ya ha trabajado más. Y sí también hemos notado una noche menos de pernotación. El año pasado teníamos un registro de 5 a 6 noches aproximadamente. Estamos entre 3 y 4 noches, algo más cortos. Pero lo bueno que es un turismo que sale durante todo el año. O sea, lo tenemos en enero, puede ser que vuelva en Semana Santa y eso también es bueno. ¿Qué perspectiva tienen para febrero? Digamos, sabiendo que es un mes un poco más débil en cantidad de gente, pero por allí el poder adquisitivo quizás es un poco más alto. Y en este año los carnavales llegan ya en los primeros días de marzo, ¿no? Sí, sí. Que los carnavales sean el 3 y 4 de marzo también permite prolongar un poquito más la temporada, tener un febrero más extenso. Y febrero siempre fue un público un poco más familiar y eso también genera que el gasto sea un poquito mayor también. Así que las perspectivas son buenas. Tenemos por delante lo que es el Cosquín Rock, que también eso tracciona el fuerte. Nos queda este fin de semana el cierre también del Festival de Cosquín, que los festivales han jugado un rol importante para Carlos Paz, porque bueno, ustedes saben que Carlos Paz genera la mayor cantidad de plazas a nivel provincial y eso también hace que, bueno, de los distintos festivales, pernoten acá y de acá salgan a recorrer los otros lugares. Pero por lo pronto podemos decir que enero ha cumplido. Obviamente tenemos que hacer las distintas evaluaciones ya una vez pasado el mes de marzo para analizar hacia dónde ir con la promoción, qué es lo que ha dejado consumir el turista, qué consumió más y bueno, esas lecturas ya las haremos. Bueno, Valdrini, usted decía un 68% el promedio de todo enero. ¿El año pasado recuerda cuánto se había alcanzado el promedio general de enero? El año pasado hemos estado en un 70-71%, estamos dos puntos abajo generalmente de lo del año pasado.